¿Qué tal gente de YouTube y gente que no me esté viendo por YouTube? Bienvenidos a otro video más de Camino a Halo Infinite, esta vez al penúltimo video antes de terminar Halo 3. Y bueno, en la misión pasada, damas y caballeros, hemos terminado por fin con el Covenant, hemos matado al profeta de la verdad, al desgraciado ese, y apenas hemos escapado del flot. Solamente quedan dos cosas en la campaña de Halo. Recuperar a Cortana y con ella el índice de activación del primer Halo en Halo 1 y activar un Halo. Un Halo que está nuevecito, creo que no está terminado me parece, y si lo activamos nos chingamos al flot. No solo nos chingamos al flot, sino que también no le pasará nada a la vida en la galaxia, porque como está nuevecito se va a romper y solo se va a activar en el arca. Pero bueno, para eso tenemos que atravesar hordas y hordas y hordas interminables del flot, y llegar hasta Cortana y rescatarla. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien legendario además. ¡Gracias! 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 Bueno, ya va a empezar esta... esta misión tan... como le diremos a esta misión. Estresante. Terrífica. Ah bueno, ya vamos. Chuuu... 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 Pues vamos a ello. Y bueno, también hemos tenido la trágica muerte de Miranda Kiss. La ha matado al profeta, la verdad, con un Spyker, y la verdad es que esa muerte, a mí no me gustó para nada, no manco, para que se van a matar a Miranda Kiss, pero bueno, ni a mí, murió por la patria, y hizo un gran trabajo, quizás al final de Halo 2 y principalmente ahorita en Halo 3. ¡Ahí fue! ¡Hijo de mi enemigo! ¡Porque viniste! ¡No ofrezco perdón! ¡Los pecados del padre pasan a su hijo! ¡Hijo de mi enemigo! ¡Hijo de mi enemigo! ¡Ay qué asco! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Clan, viniste por ellas! ¡Por supuesto! ¡Pero ya no queda nada! ¡Pero ya no! ¡Con permiso! Una sarta de mentiras. ¡Eso es lo que soy! Pensamientos y memorias robados. No es cierto Portana. Y aún así... ...isarazante de una parte de ella. No entiendo nada. ¡Suscríbete! 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 Complicado esto, ¿eh? Perfecto. Cúdranse, el infierno. ¡Oh, wey! Perfecto. Qué fácil. ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Oh, wey! ¡Ramón, wey! ¡Gracias! 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 ¡Squeaks! ¡Gracias! Me encanta el saco de Thanos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡El tiempo me dio paciencia! ¡Pero gozándote de una nueva libertad! ¡Sabré todo lo que poseo! ¡Gracias! ¡Baralí, 2017! ¡Mira! ¡Pero, por favor! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¿Cómo paso para allá arriba? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí me cago eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 Camine por el borde de la bici ve su futuro y acuérdate ¡Ríndete! ¡Derrita su tormento y el mío! No entiendo nada de lo que dicen esos dos hasta la fecha ¡Ja! Años de poder jugar este juego por mucho tiempo Listo, esa es la parte final ahí está Cortana ¡No! 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 Este uruguín va a dar problemas si no lo mato. Ahí está. ¡Miche! ¡Vámonos de volada! ¡Ah, es por allá! Sí es cierto, es por el medio. Va a ser una carabina, excelente. ¿No se murió? ¡Miche! ¿Es por ahí? Como que el objetivo, perfecto. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me decirás lo que oculta! ¡Miche! ¡Me daré un festín con tus huesos! Si es una guía... ...favoso. Ah, no, se refería a mí, es cierto. ¡Ya! Ya pues, quítate, te voy a respetar. ¡A todos los pecados! ¡Ahí está! ¡Kortana! ¡Vámonos! ¡A todos los pecados! ¿Me encontraste? ¡Claro! ¡Pero tengo muchos problemas en mi interior! ¡Cosas fuera de lugar! ¡Puedes haber llegado demasiado tarde! ¡Pero tengo muchos problemas en mi interior! ¡Cosas fuera de lugar! ¡Puedes haber llegado demasiado tarde! ¡Vaya suerte que tengo! ¡Vaya suerte que tengo! ¡Todavía lo tienes! El índice de activación del primer anillo, Gero. Perfecto. Un pequeño souvenir que me quedé... ...solo por si acaso. ¡Vámonos! ¿Tienes un plan de fuga? Intentaré abrirme paso a tiros. Complicar las cosas un poco. ¡Cosas fuera de mi interior! ¡Mantenés la cabeza! ¡Ah, somos dos! ¿Recuerdas? ¡Gracias! ¡Puedes cerrar la cabeza! ¡Gracias! 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 La nota recuerdo. ¡Venga! ¡Que lo que hay! ¡BREAAM! ¡Por fin vea su secreto se revela! ¡Cállate, baboso, ridículo! Hay que destruir los reactores de aquí y de ahí irnos a la chingada. Ahí están los reactores. Tendremos que ganar más tiempo. Este actor, con basar una reacción en cadena, destruye la gran caridad. ¡Muere, tío! ¡Por qué no se muere! ¿Qué le pasa a ese idiota? Cúdranse los dos. Perfecto. ¡Ven, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 No me puedo mover No me deja moverme Ah, ya me deja moverme ¿Qué rayos le pasó al juego? Ahí está otra invisibilidad, vámonos aquí No, no Una explosión nos creó una salida La marcaré en tu HUD, muévete La marcaré en tu HUD La marcaré en tu HUD Los pasillos que hay más allá de este punto se derrumbaron Busco una alternativa Cuidado La marcaré en tu HUD Corre, 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 corre Dame eso Pero acá no es lo que sí Vámonos de aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la madre! ¡Ni se da, vámonos! De graberlo, vámonos. Pues ya vámonos ¿no? ¿Y ahora aquí qué? Vámonos Inquisidor Ahí está Vámonos Inquisidor Pues bueno amigos Hemos completado por fin la misión de Cortana La verdad es que Ha estado más rápida de lo que me imaginaba Yo la recordaba un poco más complicada Pero finalmente bueno La hemos completado ya en legendario Solamente nos queda una última misión Y una cinemática Y ese sería el final de Halo 3 De la tecnología original de Halo Pero bueno Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Y nos vemos en la siguiente misión